Muy buenas a todos, aquí sigo dándole caña a este gran juego al Tower Rush Vamos a acabar finalmente el acto 1, por así decirlo, ¿no? La primera zona, la fácil, la easy, la sencillita Y a partir de ahí vamos a darle caña a ver que se nos desbloquea Así que venga, vamos a ir rápido, ya sabéis como va todo Así que venga, no me detengo en explicar nada Directos al grano, ¿nuestra estrategia seguirá funcionando? Yo creo que sí, hombre, el día anterior nos fue bastante bien Yo creo que este nos irá mejor todavía Bien, vamos a ver ¿Con qué nos salen? Vamos a ver con qué nos salen Vale, mandamos a uno Vale, son setitas, son burro Unas setitas preciosas 13, 9, ¿eh? 13, 9, ya poco se habla Vale, seguimos teniendo bastante más daño Vamos a mandarle el clérigo Vamos a mandarle el clérigo A ver qué tal va la cosa Vamos a mandarle otro más Le vamos a mandar otro de estos Y vamos a completar el quinto con un arquero Va ¡Uy, lo que viene dragón el niño! Dale caña, dragón Se viene un dragón Se viene un dragón enorme Vale, eso es No sé si en vez de darle aquí Aguantamos a los 90 Es que claro, esto ya va a ser más chumbo No sé si aguantar a los 90 O habilitar aquí Tengo mis dudas, ¿eh? Porque va a salir el tocho y nos vamos a gastar mazo de oro Aunque luego es verdad que nos dan el doble Vamos a aguantar al oro Va, ya está, hecho está Hecho está, hemos cambiado el planning Hemos cambiado el planning, chavales No sé si será el mejor o peor Pero hemos cambiado el planning Vale Eso es Vale, llegamos a la torre Cinco segundos No, pues no es un dragón Es un... No se lo queda Realmente No te voy a engañar Vale, vamos a gastar esto Para tener más unidades Vale, vale, vale Aguantamos bien Aguantamos bien Aguantamos bien Pues no le hemos quitado mucho, ¿eh? Así entre tú y yo Vale, se nos ha denegado el favor Ya está aquí todo tranquilo y con calma Diez segundos Vale, esto no Me imagino que hará con tranquilamente Saco esto Saco esto Saco esto 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 Vale Y en cuanto llegue el tío Dale otro healer Uh, que me ha caído Esto Y le damos caña ahí a esto Vale, buenísimo Bueno, buenísimo No sé, han caído los healers Que dan gusto, ¿eh? Vamos a mandar aquí Arqueritos Que les hemos subido de nivel ahora Que nos venga bien Va, venga, va Eh, otro de melee Hemos mandado muchos de melee, ¿eh? Tampoco es healer Pero es verdad Porque los healers Eh, están cayendo como moscas También te lo digo Vamos, vamos No sé si mandar magos Ah, según vayan cayendo Voy a mandar magos Porque me están puliendo, ¿eh? Vale, tengo bastantes healers Le están dando caña a los de melee Uf, activado Uy, 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 uy Escucha, escucha Ojito, ¿eh? Ojito, ojito Ojito Vale, se echa para atrás Acabar ya con él Acabar ya con él Más healer Más healer Para que cure Vale, hemos Nos hemos quitado el gordo, ¿vale? Así que ahora queda Eso, le vamos a mandar al arquero Bueno, yo imagino que estos serán Pues los arqueros más blanditos Vale, vale, vale Va bien la cosa, va bien la cosa Venga, nos hemos quitado al gordo Aquí tenemos otro de sus héroes Vale, uva, que voy aquí entretenido y noventero Venga, más cantidad de gente Más cantidad de gente Más Necesito... Uf, necesito soldados ya Necesito soldados ya Vale, ya a partir de ahora Tienen que ser otros soldados Todos soldados Todos soldados Que según vayan cayendo Le vayan ciclando a él el sitio ¿Vale? Se va el héroe Vienen los soldados Se va el héroe Vienen los soldados Y así continuamente Vamos a subir aquí Vamos a subir otro más Otro más Vale, vale Otro más Y le meto... Le vamos a meter otro mago más Uf, vamos bastante bien Cinco guerreros Sigiles Tres arqueros Y un mago Vamos De momento básico Aguantamos bien Vamos bien Vale Aguantamos bien Aguantamos bastante bien La verdad Le vamos a meter Involabilidad Ataque de... Torre Y que le metan al guardián Veinticinco... Vale, vale, vale Vamos a meter aquí Vamos, darle caña Darle caña A la torre A la torre Darle a la caña Vamos Darle caña ahora A todos ahí a tope Tenía que haber subido El oro a lo mejor Pero bueno Vamos a matar Guerreros Porque tiene pinta de que... Esto acaba aquí Esto acaba aquí Sí, 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 sí Uf Vale, ha habido un momento ahí De inquietud Pero... Pero está bien, está bien Tenemos un héroe que es... Es de best Ok, vale Listo Bien, bien Facilito Bien, bien Bueno, facilito A ver Lo hacemos facilito Pero ojito, eh Ojito con esto Bueno, pues Vamos a desbloquear Dos, dos Ok Vale Armadura para las torres Para comprar Sí, 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 sí Para los magos Vale, hay que curar más Los magos que curen ahí a tope Vale, pues ya Nos dice que pinchemos aquí Ya tenemos acceso Con lo cual Siguiente Fauna, ¿no? Y el castillo este Si le pego Vale, level 10 Esto es la arena Y es para el level 10 Ahí a tope Subir unidades Vale, pues vamos a subir aquí Y le vamos a subir aquí Vale, al healer Para que vayan curando más Todavía si cabe Y aquí ya tenemos los 6 Que es lo que yo quería Uh, no tengo el level necesario No tengo el level necesario Vale, no pasa nada Le vamos a meter un poquito de escudo Sí, 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 sí Bien, me quiero ir para atrás Me dejas, gracias Es un detalle por tu parte Y ya está, y ya está Vámonos Que no quiero entretenerme más Venga Siguiente boss Va, stage 6 ¡Ojo! ¿Momias ahora? Vamos con las momias, ¿no? Un poquito de momias Bueno, tenemos los guerreros a melee Bastante buenos Son los que paran todos los golpes Con lo cual yo creo que es importante El ir aguantándole ahí y demás Ya veremos Ya veremos ahora, ¿eh? Ya veremos ahora 1600 de vida Soltamos al guerrero Es un planeta con un árbol encima, ¿no? Es un rollo así Un trozo de tierra con un árbol encimita Sí, tiene toda pinta, ¿no? Caracolitos locos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, está bien, está bien, está bien Vamos con bastante vida O sea, que nice Está todo worth it Vale 8 por ahí Tenemos el favor Nos dan 8 por cada caracolillo Vamos a mandarle ahí Un par de giles Bien, bien, bien Quiero mandarle un pago ahora Dos guerreros Que avanzan formidablemente A ver si llega el gile Y empieza a curar al primero Porque está bajo de vida ¿Cómo va a ser gile? Vale, vale A ver si le salvan la vida Sería worth it, ¿vale? Sería lo perfecto Buenísima Buenísima, ¿eh? Vale, vamos a aguantar Empezar a curar Ahí, ok Curar, curar, curar Hicimos mejor a la cura Precisamente para esto Vale Por dos de dinero A tope Vamos Venga, 16 Vale, se acabó Si os cargáis al pequeñín Mejor Porque la planta no la vais a cargar Y eso Y ahora hacemos nuestro contraataque típico Ojo que están aguantando, ¿eh? Algunos campeones Es verdad que aquí les está pegando la torre Y claro, que edad es que no Se hace más complicado ¿Ya? ¿Estás cansado de atacar, planta? Chaval Se viene la planta, ¿eh? Atentos Bueno, sacamos Al héroe Le metemos dos healers Le metemos a un tío A otro tío Al mago Un par de arqueros Y aguantamos el tirón, ¿vale? Venga Esto lo que pasa es que ataca bastante a distancia Pero bueno Si no tenemos muchos Otro healer más Porque lo vamos a necesitar A ver si se pegan bien ya ¿Vale? Y a partir de ahora Le vamos a mandar Guerreritos, yo creo Vale, subimos aquí El estatus Más guerreros Vale, va cayendo bastante bien, ¿eh? 6, 6, 18, 17 Bien, 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 bien Otro guerrero más Mira, un healer más Son healer más Un poco más Vamos Buenísima Buenísima Vale Vale, aguantan bien Aguantan bien Ojo Nos activa lentitud Me parece que es eso O algo así Vale, aguantamos Aguantamos ¿Y por aguantar los 170? Ojo, espera ¿Y por aguantar? O no, ¿sabes? Ojito ahí Que no hemos acabado con la planta Aguanta, héroe Aguanta Te necesitamos Vale, más healer Para que le dé más vida Vale, 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 vale Venga, ya está En cuanto lo tumbemos Vale, ahora sí Ahora es el momento de ahorrar Y darle caña a esto Aunque ando Ando De vida Andan ahí, ahí, ¿eh? Menos mal que ya llegan los otros Vale, aguantad Aquí tienes que aguantar Aquí es cuando me viene Mi modo ahorro Vale Ahí estamos Perfecto Ahora tengo que Empezar A ver, giles Tengo tres Voy a mandar uno más Porque Es worth it Es worth it El ir curándoles, ¿eh? Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale, ahora para más unidades Porque hay bastantes unidades En el terreno Vamos a avanzar bastante bien Los héroes ahora mismo No tienen ninguno En En lo que viene Es en el campo De batalla Escucha Guerreros 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 Arquero ¿Y esto qué es? Más oro Más daño Venga Hay que de Un poco Sé que tengo pocos magos Pero daño por mago Está bastante Venga Que le metan ahí caña Ay, 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 ay Pues esto ya cae Esto ya cae Escucha Esto ya cae Ni toco nada Esto ya cae Solo Bueno, pues Escucha ¿Es cosa mía? ¿O le hemos pillado la estrategia A esto perfectamente? No paran de darme Se me está yendo la luz Voy a toquetear la luz Se me va la luz del día Y tengo que poner La eléctrica Vale Vamos a ello Lo tenemos Estamos Hemos pillado la estrategia Perfecta La del contraataque Es duro Puro Y Increíble Mira, mira, mira Que de cosas nos dan Es que A ver Más rango de torres Realmente tampoco Necesito actualmente A lo mejor en un futuro Se me complica la cosa Da Movimiento de los Sí, sí, sí Es verdad que luego A lo mejor corren demasiado Y hasta que llegue el healer Se nos complica Pero bueno Vale Pues subimos uno al arquero Subimos uno al guerrero Y Y estoy pensando Claro, luego al nivel 15 Tengo otro tipo de guerreros Que a lo mejor ya no uso esto ¿Sabéis? Y a lo mejor me convendría Empezar a guardarme Eh Moneditas de estas Para poder evolucionar Luego a los demás Eh, no sé Habrá que ir viendo Habrá que ir viendo Cómo funciona Luego en un futuro Todo esto Y el guardián Tiene 5 puntos Nos falta uno Pero luego tiene El punch Nukeador este O el buffo Esto está bastante bien Porque lo hace a menudo Y ataca bastante guay Bueno, de momento Aguantamos Va Le damos calla Ya tenemos tiempo Con más, ¿no? Sí, 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 sí Ahora cada vez se hacen Un poquito más largas Pero, las batallas Pero, pero está bien Está bien, ¿eh? Lo hacemos worth Venga Saldrá el hombre gigantón La roca esa Que dura un montón Venga Cada vez tiene más vida Nosotros tenemos la misma 1700 750 Poco se habla de eso Pero bueno Ahí vamos Venga Mandamos al guerrerito Vale Contra el bicho Al lado este Vamos a ver Que tal se nos daba Vamos a mandarle Un healer Que se me ha olvidado A mi, ¿sabes? De hecho Le voy a mandar Todo healer ¿Sabes? En plan Que aguante lo que pueda Si, hacemos eso En plan Que aguante lo que pueda 10 12 Que rápido Ataca la plantita, ¿no? Vamos a mandar No, no le voy a mandar Todo healer Vale, otro más Sí que le mando A ver que tal Que tal esta combinación Vale Son Tres healer El El soldado a melee Y uno arquero A ver A ver Que combinación Cuanto llegan Ahí Buena fecha de arquero Buena fecha de arquero Ah, mira Y aquí tenemos Todo el bujo Que me había fijado No, porque me había fijado De todos los buffs Que tenemos ahí Eh Que me despisto Que me despisto Aquí cada segundo Es oro Venga Ya ves Joder Donde llegan ya Las torres, loco Eh Venga, dale calla A full de vida Vamos allá A darle calla Échate aquí Una subidita Que la vamos a instalar Ahora para el contraataque Oh, eh Vale Se viene el tocho Ahora Subo otro más De estas Ojo Menudo ojete Ojete pedrusconi Le llama Uh, que va Ataca desde atrás Vamos a buscar En medio de todo Ataca a las unidades De atrás Y luego a las de adelante Que perro, eh Vale Tranquilos No pasa nada Se viene el contraataque Mientras que no Nos atrasquemos aquí De oro Esto bastante fluido Vale Vale Perfecto Vale Ahí sacamos lo nuestro Vamos a ver que tal va la cosa Vale Bien Le paramos aquí adelante No se mete atrás Cosa que eso está bastante guay Vamos a subir aquí a 80 Aguantamos bastante bien Le voy a meter un mago más Porque si ellos aguantan Bastante bien Yo De momento Vale Uno que cure más Venga Hay arqueros Voy a empezar A meter arqueros Aquí a tope Bueno A tope Ah Que mago Es verdad Que se mete atrás Voy a ver que va cayendo Y según lo que vaya cayendo Vale Voy a mandar Otro de estos más Un killer por atrás Vale 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 Un mago Que acaba de caer Y guerreros amere Ahora hay que meter El guerreros amere Porque van a empezar A caer los arqueros Vale Ha caído el tocho Uy No tengo Vale Vale Menos mal He metido uno que cure No tengo ninguno que cure Venga Vamos Vale Vamos Venga Tranquilo Es que el favor va a cambiar Ahora a nuestro lado Nos ha costado un poco más llegar Pero el favor va a cambiar Ahora a nuestro lado Vamos a meterle uno de estos Y a meterle clérigos Si, 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 si Empieza a enchufar aquí a clérigos Cinco clérigos Poco se habla de eso Va a llegar aquí Vamos La comunidad healer Madre mía Vámonos Vamos chicos A correr Y le metemos Arqueros Vamos a meter arqueros Si, si, si Vamos Avanzamos yardas Chavales Avanzamos yardas Ya tenemos el favor Que Está a punto de llegar a la mitad Ojito con eso Pero ahora nosotros Lo vamos a acumular A tope ahí Vale Ven, ven, ven Ahí, ahí Curar sobre todo al héroe El héroe importantísimo Buena, buena Y como aguantan todos Como aguantan Vale, perfecto Esto ya cae Esto ya cae Dale aquí Vámonos Vámonos Increíble Se acabó No hay más No hay más No hay más que decir No hay más que decir Increíble Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pues ya estaría, ¿no? Back to home Escucha Vamos easy Vamos easy De hecho Estoy por no subir de nivel Más las tropas Por el momento Pero escucha Vamos easy, eh Vamos easy Easy Vale, yo creo que sí Le vamos a poner aquí Si, si, si Que cuando estén ahí Vámonos locos Le chufen Vale, vale, vale Vale, yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Igualmente me he quedado A una de acabar, ¿no? Del boss Si, si, si Por tiempo Lo dejamos aquí Justo para acabar con esta Y seguir en la siguiente ronda Así que perfecto Lo dejamos guay Vamos a meter aquí Me ha dicho que no iba a ampliar más De momento no amplío más Y al guardián este Si que me Le voy a meter Le voy a meter aquí La bola a fuego Ah, hemos dicho que no tenía nivel Suficiente Pues el punch ¿No? ¿No me dejas en serio? ¿Por qué? Level 10 Level 10 Level 10 Vale Pues no me deja meterle más Pues ahorramos Ahorramos Podríamos probar otros Y tal Pero bueno De momento ahí ahorramos Lo dejamos por aquí Yo creo que está bastante bien la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Adiós